Hola, buenos días. Soy Luis D'Angelo, secretario de Junto del Sindicato de Choferes Particulares y quería informar que hemos hecho un reclamo a la señora Mirta Legrán por falta de pago de aportes a la organización sindical por su chofer Marcelo Campos e incumplimiento al convenio colectivo de trabajo de nuestro gremio. Y lo mismo se ha hecho a la productora StoryLab, cuyo titular es Ignacio Viale, Nacho Viale por un monto superior al que se le ha hecho obviamente a la señora Mirta Legrán porque el de ella es por un solo trabajador y el de Nacho Viale es por 10 trabajadores. Queremos explicar que acá no hay ninguna animosidad política ni nada por el estilo. Solamente es un reclamo que se encuadra en el marco del derecho laboral de estos trabajadores que obviamente tienen, como decía, el derecho de percibir el salario que corresponde a su actividad. Ellos son choferes, no son ni empleados de comercio ni hacen ninguna otra actividad. Entonces deben estar encuadrados en el convenio que corresponde a los choferes con el salario que le corresponde a los choferes, que es el doble del que le están pagando actualmente. Así que queremos que se entienda bien claro. Acá no hay animosidad contra nadie en particular. Esto es lo que el sindicato debe hacer para lograr la defensa irrestricta de los derechos de los que trabajan y es lo que estamos haciendo porque es el mandato que nos da la secretaria general Andrea Aranda. Entonces, el que quiera ver cualquier otra intencionalidad está equivocado. Esto es pura y exclusivamente encuadrarse en el marco de la ley. Y de ahí no nos vamos a mover ni un ápice. Y esto se hizo como corresponde legalmente con una carta de documento que sostenemos en un todo lo que hemos expuesto y lo que hemos intimado en ella. Así que bueno, espero que haya quedado claro y que, reitero, se vuelva a entender que es un reclamo exclusivamente laboral. Gracias.